El partido no fue bueno para nosotros, el objetivo era los tres puntos y no hemos conseguido, pero por fin ha desvotado y estoy contento por eso. Sí, nosotros trabajamos mucho y tenemos muchas ocasiones de gol, pero el único que ha faltado fue el gol, por eso hay que seguir trabajando, tenemos una línea que estamos siguiendo y vamos a ganar partidos, seguro. Me ha sentido bien, no jugaba mucho tiempo, es verdad, pero me ha sentido muy bien. Hay que seguir trabajando como nosotros estamos haciendo y seguro que vamos a tener que ganar partidos, por eso hemos perdido el partido, es verdad, pero jugamos bien y tenemos que trabajar más. El Valencia es un rival difícil, es verdad, pero jugamos en casa y tenemos que trabajar para ganar los tres puntos. No sea el Valencia, sea quien sea.